Ante los atónitos pasajeros, delincuentes de la Ciudad de México se dispararon entre ellos durante asaltos que cometieron al mismo tiempo. Dos jóvenes de 19 y 18 años estaban robando a pasajeros de un autobús en la delegación Gustavo Amadero por la noche y otro hombre de 34 años también lo hacía, en la parte de adelante. Los ladrones se enfrentaron entre ellos para ver quién se quedaba con el camión. Sí, hubo un tiroteo dentro de la unidad porque se juntaron los ladrones en un mismo camión, y al final el atacante que iba solo, y el joven de 18 años murieron. El de 19 años llevó al hospital a su compañero pero este murió y el otro fue detenido. Los robos en la capital del país se han vuelto lamentablemente habituales y ahora la noticia son los camiones con más de un grupo de asaltantes.